¿Cómo estás, Francesco? Muy bien, un poquito nerviosa, pero bien. No nerviosa, pero sí, como es Barranquilla. La gente espera mucho. Yo creo que van a estar muy contentos. Y además que es mi ciudad, es el evento más importante para la costa, así que hay una gran responsabilidad. Este es otoño-invierno 2005-2006. Son tres colecciones. Hay una fusión de pret-aporte de mujer, hay hombre y alta costura de mujer. Tengo 38 tiendas en todo el mundo. Tengo en Estados Unidos, tengo en París, tengo en Mónaco, tengo en San Remo, Italia, Londres, Rusia y todos los países árabes, todos, todos los del Golfo Pérsico. ¡Buenas veces! Tengo en Estados Unidos, tiendas en México. ¡Tengo en España! ¡Buenas veces! ¡Buenas veces! ¡Buenas veces! ¡Buenas veces! ¡Buenas veces! ¡Gracias!